Jubilados ocupados. Terrible esto. Cuando me lo contaron fuera de ahí no lo podía creer. Trabajaron toda su vida y les ocuparon la propiedad. En el caso, en Argentina pasa siempre. Vecino metió a una familia a vivir en su local. A ver si vos tenés su local, te lo ocupan. Los amenazan y agreden cada vez que se acercan. Me voy a ir cuando yo quiera, le dice el ocupado. Ah, como se le canta. A sentencia calaí. Vamos en vivo y en directo con Emanuel. Ema, un caso terrible, todo tuyo. Totalmente indignante, Ale, querido. Es un matrimonio de más de 70 años, Clemente y María. Hace 20 años que tienen este local, esta propiedad. Se rompieron el lomo toda la vida para llegar a esto, Ale. Y hace más de 5 meses que les usurparon. Son más de 10 personas. Vino Clemente a decirle, señores, esto es mío. ¿Sabes lo que le dijeron? Andate de acá porque te matamos. Esa fue una palabra, Clemente. Exacto. Te hacemos mierda, viejo de mierda. Te hacemos mierda. Te hacemos mierda, viejo de mierda. Exactamente. Clemente, buenas tardes. Bueno, nada, ¿cómo fue? ¿Cómo te ocupan? ¿Quiénes son estos tipos? ¿Qué información tenés? ¿Qué pensás hacer? Mirá, la empresa TerniRed... La empresa TerniRed nos alquiló y pasa que la empresa TerniRed fracasó, se fundió y la agarró otra persona. Y esa persona trajo unos ocupas y nos sacó la propiedad. ¿Y la justicia qué te dice? Cuando te acercás, ¿qué pasa? Estamos... La justicia, voy cada rato al juzgado a declarar siempre que tengo que... Hago una denuncia por... Que me están apretando, que esto y que aquello. Pero aparte estoy iniciando la juicia por el desaló. Una perimetral, ¿no? Me dieron una perimetral, me dieron una perimetral también. Ah, es increíble, esto es increíble. ¿Cómo es? Estamos todos así, viste, en agua. Vos sos Vicky, mantén una perimetral a vos. Miedo por mí, por mi familia, por mis hijos, por mi señora. Ahora, el video, Flor, que está ahí, es la empresa de la ocupada, ¿verdad? Mirá, dame el video a pleno, poneme el video acá atrás. Mirá, poneme el video acá. Fijate, hicieron el ABC y los ocupa, ¿no? Metieron menores, fijate los pibes como son. Esto que ustedes, esta construcción que ven acá, es de Clemente y su mujer que se rompieron el lomo toda su vida para, obviamente, el día que se jubile, vivir un poco mejor. Porque no es fácil ser jubilado en Argentina, es muy difícil. Bueno, para pasarlo un poco mejor. Exactamente. Y mirá lo que le hicieron estos tipos. ¿Qué te genera cuando ves? ¿Cómo conseguiste este video, Clemente? Se ve claramente cómo hay gente metida dentro de tu fábrica, de tu local. ¿Cómo conseguiste el video? Lo va haciendo mis hijos, mi familia, todos. Por eso yo quiero protección para mi familia, porque en cualquier momento esto me hace mierda. ¿Quiénes son este...? Ale, sabés que está Romina, está Romina, la hija de Clemente. Vamos con Romina. Que no va a poder dar más datos. Manejalo vos, manejalo vos. Hola, Romina, vení. ¿Quién es eso? Dale. Romy, ¿cómo consiguieron los videos de estos usurpadores? ¿Cómo estás? Buenas tardes. No, no, no escuché. Los videos están... Teníamos... Hola, ¿cómo estás? ¿Me escuchás? Sí, sí, te escuchamos perfecto. Buenas tardes. Bueno, nosotros hace varios años tenemos cámaras de seguridad en todo el perímetro. ¿Ese quién es? Exacto. De ahí viene un amigo. Pará, pará, pará. A ver, estos son los usurpadores. Hola, hola, hola. A ver, ¿usted sabe que este señor es el dueño del local? No, no hay la dueña. ¿Cómo que no? Está usurpado. ¿Qué? Pero acá dicen que usted es el usurpador. Están todos los papeles judicialmente. ¿Qué papeles? ¿Quién es el dueño entonces? La empresa. ¿Qué empresa? ¿Y usted quién es? Cuando le sacaron cuánto kilos. ¿Pero usted quién es? Es parecido, sí. ¿Quién kilos está por YouTube? ¿Qué? Por YouTube está. Vení de la cara, hablá. ¿Quiénes son los dueños? Salió en los noticieros el caso. Somos propietarios. Está con contrato de alquiler. Salió en todos lados. Eso que no nos quiera ensuciar con cosas que ellos hacen. A ver, lo que te contaba recién. Tenemos cámaras en el total del perímetro. Ellos nos han roto más de tres, cuatro cámaras. Nos subieron al techo del negocio de mi hermano al lado. Es gente que no se puede controlar. Yo no puedo creer que en este país... Ahora, la veo a tu vieja ahí con los carteles. La veo a tu vieja ahí con los carteles. Lo veo a tu viejo a esta edad tener que hacer todo esto. ¿Cómo está tu vieja? La tengo ahí al lado. ¿Cómo está María con todo esto? Le veo la cara a María de cansada. De basta. A esta edad tener que pasar por esto. Indignados. Indignados porque mi papá trabaja de los nueve años. Mi mamá trabaja a la par de él. Se rompieron el lomo trabajando y esta gente se maneja con total impunidad. Ahí llegó la policía, ¿eh? Ahí llegó la policía genial porque la verdad actúan así, violentos. Ahora obviamente no porque están las cámaras. Pero le han hecho pasar episodios muy malos. Emanuel, 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 ¿le podés tocar el timbre al hombre este que entró recién? Que se hizo el canchero. Que cuando vos estabas haciendo una nota con el dedito, hacía, viste, como que... Le mete a hacerle palmas ahí a ver si salen afuera. Si él puede, que lo maneje. Está él ahí. Escuchame, pasame un cachito con María. Ema, pasame un cachito con María que lo hablaron con él. Dale, dale, dale. Porque la nota va a la María. Acá va a hablar Ale Puebla con usted. Está la policía ahí, sí. Ahí te escucha María, Ale. María, estás a metros. Se acaba de cruzar con el hombre que prácticamente la tiene sin dormir todos estos días. ¿Qué siente? ¿Lo tiene ahí al lado, cara a cara? Sí, sí. Sí, todo el día. Insultando, insultando y poniendo cámaras. Parece la casa de gran hermano esto. Porque nos filman constantemente, constantemente. Aparte queremos que este hombre, que yo tengo el cartel acá en la mano, es este, el que nos ha instigado y el que se quiere agarrar nuestras cosas. Nosotros tenemos todo en orden. Mi marido tiene la bolsa acá llena de los papeles y de las escrituras que tenemos. Y este hombre vive atrás de la estación de Guillón. Yo ya no me callo más. Que haga lo que quiera. Si quiere matar, que mate. Y debe estar rondando por acá. Hay otro hombre que metió a este tipo que acabamos de ver ahí, digamos. Este no es el violento, hay otro. Por eso, lo metió en mafioso. No, estos son violentos porque, bueno, mejor me callo. Porque les paga. Y los tiene como títeres. ¿Cómo se llama la persona que es mafiosa, que la ocupó? Acá me parece que tengo en el cartel, que no lo puedo ver bien en mi mano, que es Ángel Blanco. 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 Ángel Blanco, y vive atrás de la estación de Guillón. Que lo sepan todos, porque hay gente mala acá en Guillón también. Y andan en las camionetas, y andan en los cero kilómetros por usurpar nuestra propiedad. Ahora, facturan un montón por la propiedad de ustedes, señora. ¿Usted calcula que es la propiedad que usted ahorró toda su vida para tener ahora una jubilación digna o pasar bien los últimos años? Nosotros compramos en el año 88. Y estos ni asistían. Ahora usted, señora, tiene un boleto de compraventa desde el 88 o tiene una escritura. Tengo todos los papeles. ¿Pero una escritura? ¿No tiene la escritura? Tengo todo. Tengo todo. Sí, tengo escritura. Está bien. Tengo todo. Tengo los apellidos, los nombres de los que están usurpando acá adentro. Y hay chicos, hay menores también. Y seguramente los están grabando. ¿Pero que explique? ¿Acá adentro? O sea, dos muchachitos, dos muchachitos. Los pedimos recién. Ahora, pero esto es fácil. Si a vos te escuchan de Ocupa y no tenés nada que ver, salí a hablar y decí, che, mirá, yo no tengo nada que ver. O sea, algo que ver tiene el tipo. Porque recién gritaba atrás de la red que se mete adentro. No, pero lo define... Si vos no tenés nada que ocultar... Si la cámara... No, pero además tienen cámara. Si la cámara enfoca a Tecni-Rex, pero por eso si enfoca la cámara a Tecni-Rex, esto es falso. Es todo... ¿Para qué usan el local, señora? Es... Y para ocuparlos, porque no hacen nada, se la pasan rascándose todo el día. Es para ocuparlos, simplemente para ocuparlos. Y el tipo les paga. Deben andar acá recorriendo, ¿eh? Porque eso no tienen al tanto de todo. Ustedes están en la puerta, Ema, están rejas de por medio. O sea, a tu espalda está la reja y este tipo pasó por atrás tuyo como si nada. Sí, acá. Saludaba. Como si nada. Saludaba, sí. Con las cámaras adelante. Pero como si nada, no, porque viene de acá la vuelta, porque nos usurparon el otro departamento de arriba. Pero lo que decía este hombre, este Ocupa, es que ustedes no son los dueños, dijo. No, y sí, ¿qué van a decir? Si tienen la cara más rota que el patio. Dijo que es la empresa de la propiedad. No puede ser que nos usurpen. Claro, la empresa esta figura en varios lados y es trucha, porque el tipo, este blanco, no firma nada. Ahora, ¿quién es el pesado este? ¿Quién es el mafioso? Ángel Blanco. Está bien, pero ¿quién es? ¿Por qué pisa tan fuerte? ¿Por qué a ustedes le tienen miedo? ¿Por qué tampoco pueden recuperar su propiedad a ustedes? Y bueno, se fijó en esto, le gustó esto y como es la envidia, bueno. Se cree que vino del cielo, pero que lo sepa ese famoso Ángel Blanco que es todo de nosotros. Ahora, María, si usted lo llama a esta persona que está ahí adentro, no dialoga con usted. No, no sale si es así y gáspero. Porque recién dijo que la casa, que ella tiene los papeles en la justicia, todo lo que acaba de decir en cámara recién. Pero es mentira, es mentira. Pero acá hay que ver cómo entraron, cómo entró, cómo entró esta persona. Claro, se lo permitió. No, 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 no. No, acá debe haber un contrato de alquiler que hicieron ustedes en algún momento de su vida. Ah, X persona. ¿Quién es esa X persona? Bueno, yo eso no se lo puedo decir a eso porque no estoy al tanto, estoy muy nerviosa ahora. No voy a poder decir las cosas que tengo que decir. Claro. Eso que lo arreglen con el abogado que está escuchando él también. ¿Cómo empezó la historia? Claro, claro. Porque a usted la acusa. ¿Cómo empezó la historia? Abrieron el portón. Abrieron el portón. A mí qué me importa que me acusen, si yo sé lo que hago. Abrieron el portón y a las una y media de la mañana entraron siete. ¿Vos sabés que a mí me están diciendo que todas esas personas que están ocupando son expresos, que estuvieron detenidos anteriormente con causas judiciales? Penales. Yo no sé, yo no sé si todos, pero nosotros nos enteramos, por gente, porque todos nos enteramos de todos, que este tipo estuvo, Ángel Blanco, ¿no? Sí, sí. Que estuvo cuatro años preso. Bueno, ahí está. ¿De dónde lo vamos a sacar nosotros? Es eso. Una cooperativa. ¿De dónde lo vamos a sacar nosotros a eso? Bien, Emma, ahí volvemos. Ahí vamos a volver con ellos. Fíjate, si alguien quiere hablar de la otra parte, ahora vamos a volver con eso. Tenemos otro tema. Vamos. Vamos.